¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí LUTEDMETAL y estamos una vez más en Minecraft junto a Sohwilo. ¿Qué tal, Sohwilo? ¿Qué pasa gente? Estamos aquí otra vez, de nuevo. De nuevo en Lucky Island. Vamos a echar un Lucky. Y vamos a intentar cambiar de mapa. Wester... ¿De Chavi? Ojo. ¿Restarting Game? Ojo ahí. ¿Me apetece Wester? Mira, 0 de 12 arriba. 0 de 12 arriba. ¿Qué hace ya que no jugamos? No, creo que sí. Este jugamos cuando éramos bastante malos. Vale, te he visto y estás en Arnia. Estás allá abajo, ¿me ves? ¿Dónde estás? No te veo. ¿A ver, salta? ¡Buah! ¿Dónde está Sohwilo, chicos? Súper lejos, ¿eh? Yo creo que la clave es entrar en plan uno y luego otro, ¿sabes? Sí. Para que no nos pongan. Sí, porque si no saben que somos... ¿No vamos a intentar ir al centro de los dos o...? ¿No lo ves? Yo lo veo, lo veo, lo veo difícil, pero lo veo porque... Arco. Voy a hacer... ¡Oh, agua! ¿Sign? Sohwilo, este tiene una suerte. Pociones. Un Lucky Island... Un Lucky que no me ha dado nada, un Lucky Block. Vale, ahí dentro de la cueva hay para coger... Yo creo que un Lucky Block no me dé nada para mí es bueno. Sí, porque... Mira, este de al lado la que yo dolaba, por ejemplo. Este tiene más suerte que él, ¿sabes? ¡Oh, otro que no me ha tocado nada! ¡Enhorabuena! ¡Oh! Madre mía, eso sí, me ha tocado dos Ender Pearl. ¿Dos Ender Pearl? Tira para el medio ya, pero ya, ¿eh? Tira, tira, tira para el medio. Vale, chicos. Pillamos esto, pillamos esto. Estas pociones las... Quitamos... Y vamos al centro. Pero ya. O sea, tenemos que ir al centro lo antes posible. A ver si lo conseguimos hacer sin caernos. Vamos, vamos, hay que construir más rápido. A ver si eso llega. No sé si va a llegar. Creo que no. En efecto, no ha llegado. ¿Te has caído? No, 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 no. Bueno, pero ya lo tienes controlado. Vale, he llegado a una fase intermedia. Mira, te veo, Luis. A ver. Sí. Ay, 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 ay. Oh, Ender Pearl. Perfecto. Perfecto, chicos. Vamos allá. Seguimos. ¿Estás ya en medio? Llego, llego ya. Voy a tirar el Ender Pearl. Lava. Agua. Lava y agua. Es que... Estoy. ¿Hay gente en medio? Yo ya estoy en el medio. No, yo... Casi te crujo, ¿eh? Venga, abrirlo todo. Lava. Buena suerte estoy teniendo, chicos. Un Blaze. Vamos. Vamos a hacer nuestro récord de suerte. Pfff. Es que bueno te has juntado. Ender Pearl. ¿Tienes una? No. Uf, que casi me he caído. Tengo tres. Me han salido dos más, ¿eh? Tengo cinco Ender Pearl. Vale, tengo que ir viajando, chicos. Ese es mi objetivo. Vale, esto aquí. Vale, con esto voy a tener mucha movilidad. Avísame si yo iba en el medio. ¿Ese vuelo? Vale. Vale, a mí me hace falta esto. Mira, la estoy jugando bastante con estos tiros de Ender Pearl. Que al final me voy a caer. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos. Vale, una espada es lo que me hacía falta. Lo ponemos aquí. Vale, tengo una poción de fuerza. Esos dos son team. Qué cabrones, ¿eh, team? Esto está feo. Está muy feo. Vale, no pasa nada aquí. Hostia, que he hecho un slime sin querer. Vale, me hace falta comida. ¿No tendrás tú por ahí, su vuelo? Espérate, que intentan venir. Enseñales quién manda. Vale, vale. Casi me buqueo, chicos. Vale, vamos para el centro. Necesito comida. ¿Cómo lo ves, su vuelo? Yo tengo algo. Me matas pollo. Aquí hay algo. Uf, ¿y esa flecha que casi me tira o qué? Pues el que me está intentando dar. Uf, me ha dado, ¿eh? Estoy a nada de vida. Mira que... Mira que... Uh. Vale. Vamos a comer un poco, chicos. Primero es lo primero. Envenenado. No me digas. ¿Quién está envenenado? El pollo. Ah, el pollo. Quedamos aún gente, ¿eh? Queda bastante gente, sí. Yo estoy a dos corazones. Aquí hay un flechazo. No sé, no sé cómo va a salir esto, la verdad. Vale. Vamos a intentar tirar ese, chicos. Vale, vale, vale. Tú estás disparándole, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también. Vale. Necesito más comida, ¿eh? ¿No tendrás tú? Eh... No. Estamos... Estamos regular, ¿eh? Parecía que estábamos mejor, pero... Vale, aquí hay un pollo. Vale, vamos a alimentarnos. Uy, ese rayo. Vale, 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 chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta partida se está complicando, ¿eh? Un poco, un poco. Pero no mucho, ¿eh? Se ha caído uno. Vale, perfecto. Vale. Quedamos seis. Hostia, ¿esta armadura? ¿Estás tirando a pasar el suelo, ve? Te ha armado... Ah, no, esa era mi... Ah, toma, toma. No, 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 que he tirado. Nada, nada. Te la puedes quedar, ¿eh? No, hombre, a ver. Un pico tengo yo aquí. Igual puedo pillar algo interesante, ¿no? No, 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 no lo sé. Vale, hay dos que son team. ¿Tienes espada o algo así? Cuerpo a cuerpo. No, no, no tengo nada. Ya veo dónde está el team, ¿eh? Ya, ya. Yo también lo he visto. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Suguele, subuele! ¡Detrás, detrás, detrás! Voción de fuerza, necesito tomármela. Aunque tarde más. Lo crujo, lo crujo. Vale, lo he crujido, lo he crujido. Porque me he tomado la poción de fuerza, chicos. La poción de fuerza es la clave. ¿Suguele, tú te has caído? Sí, 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 yo me he caído. Vale, voy a intentar. Vale, este tío tenía panes. Uf, esto... Bueno, se pone un poco más de cara porque ya tengo comida. Y tengo que aprovechar la poción de fuerza así que me voy a tirar para ellos ya. Que me he muerto. Ya estoy muertito. Estoy acripillando, ¿eh? Están ati... ¡Oh! ¿Lo ha matado? No quiere pelea, pero yo quiero pelea con él. Es el último, ¿no? Ah, no, queda otro. Le he dado, chicos, le he dado. Vamos, vamos. ¿Dónde queda el otro? Vale, lo he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la isla... Está pobrecito, no tiene nada. ¿En su isla? Sí. Tiene solo una espada y un pantalón. ¿Por dónde? A ver, quédate quieto. Sí. A ver, ¿dónde está? Vale, está... A tus... A tus seis. ¿A mis seis? ¿Detrás? Detrás. Sube por ahí. ¿Ves al... Aquí, eso. Sube. Vale, 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 vamos. Menos más que está su will aquí informándome. Algunos dirán que es trampa, pero no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Como me caigo aquí... Vale. A ver, tal como estás ahora... Lo veo, lo veo, lo veo. Ya lo he visto. Vale, pues... No sé si abrí este cofre, buena idea. Uf, me he jugado, eh. Vale, tienes... No, no, no. Si te caes, tira la perla de Ender. ¿Dónde está, amigo? Es Niki. Amigo, ven, amigo, que he ganado. Sí. ¡Vamos! ¡Madre mía! Hemos vuelto a este mapa con más fuerza que nunca, eh. Hemos vuelto fuerte, eh. De verdad te pensaba... Me pensaba que nos iban a arrasar. No he podido ayudar a su will o tan rápido como quisiera, pero me he tenido que tomar la poción de fuerza, ya que ese tío tenía el mismo arma que yo, pero tenía diamante de armadura. Ya ves. Así que nada, hemos conseguido una victoria. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, comentar y suscribiros. Dejaré en la descripción el canal de su willo, que seguro que sube algún vídeo guapo de todas sus caídas, que no son pocas. Dios, sí. Tengo que hacer algo curioso con eso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Dope. Dope.